El equipo canadiense de hockey femenil doblegó a las estadounidenses en la final olímpica durante el tiempo extra, logrando así su cuarta medalla de oro consecutiva, tras un marcador 3-2 en los Juegos de Invierno de Xochitl 2014. Las canadienses perdían 2-0, pero lograron empatar en un infartante tramo final y se impusieron 3-2 en la prórroga, gracias al gol anotado por Marie Philippe Pauline en el minuto 69. Este triunfo coronó una racha invicta en Xochitl para el equipo de Canadá, que ha ganado cuatro de las cinco medallas de oro concebidas desde que el hockey sobre hielo femenil hizo su debut en los Juegos de Nagano de 1998. Canadá y Estados Unidos, las dos principales potencias de hockey sobre hielo, se volverán a ver las caras este viernes, pero en la semifinal masculina. El Universal Televisión